Música Mire, la cosa es de que cuando llegaron las máquinas, a lo menos yo no me di cuenta ni para qué eran. Resulta de que el día que empezaron a trabajar, el delegado, no sé de dónde nos llegó por allí en el camino que estábamos platicando, y nos dijo, miren, ya van a empezar la carretera, el pavimento, no le digan nada, dijo, déjenos que trabajen cabo esto, no nos va a costar nada, así. Y ahora resulta que nos mandan unos recibos de cobro muy altos, por lo cual nosotros no pedimos la obra. Hay parcelas agrícolas, hermano, parcelas agrícolas, hay terreno gigante, todo eso, entonces hay parcelas de 100 metros de largo, imagínate lo que les va a costar. Ahora, ¿nunca fueron a buscar el consentimiento de ustedes? No, no. ¿Nunca? Nunca porque iré. Sí, anduvieron recupilando las firmas, pero nunca nos destajaron para qué eran, o qué iban a hacer con ellas. ¿A través de quién estaban sacando esas firmas? Un señor que se llama David, y parece que el médico, el doctor, o sea, el delegado, pero al mismo tiempo preguntaba uno de que pa' qué era la firma, ¿verdad? No, dice, un cabo esto, nomás es pa' saber cuánta gente vive a los lados de la carretera, pero no les va a costar nada. Pues le firmamos, ahora con ellos están saliendo. Ahora, hoy fueron a la presidencia municipal, fuimos, los enviaron, no los quiso recibir el alcalde, los enviaron a la Dirección de Desarrollo Social, con Ignacio López López Lí, y ahí resultó que no hay documento. Había una acta, Germán, de diciembre, cuando la obra ya estaba terminada, con firmas de personas que ni siquiera son, entre comillas, beneficiadas, de otra parte del rancho, se ve que es la misma letra, o sea, hay mucha duda de realmente si se dieron un protocolo en ese procedimiento, que lo tiene que haber. Entonces, y nada más es hasta después de la obra, antes de la obra no hay ninguna firma de reuniones, de algún acta, de una minuta donde los compañeros sabían que tenían que pagar esa obra. ¿De cuál es el monto estamos hablando? En total. Ah, caray, pues son millones, porque en realidad una persona que tiene un 25 metros le están cobrando 21 mil pesos. Inclusive yo tengo 25 metros, y me está cobrando 21,475. Entonces, pues tienes que vender la casa para pagar la calle, es un absurdo total. No, pero aquí lo más absurdo es que no hayan ido a sacarle la firma, es decir, estás de acuerdo, te va a costar tanto. Ahora yo... Si nadie estamos contra el desarrollo, ¿no? No, e inclusive la persona que fue a sacar las firmas fue engañada, igual que ellos. Nunca le dijo el delegado también que se tenía que pagar. Ahora, ¿ustedes no están dispuestos a pagar? No. 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 Y entonces esto en desarrollo social, ¿qué les dijeron? Van a dar la copia del acta, los muchachos van a acudir a la comisión administrativa para que les ayuden, pues, a defenderse legalmente del procedimiento, porque pues ya llegan, como siempre intimidando, que van a embargar. Entonces, pues, Germán, lo que tienes adentro de la casa no va a pagar ni el 10% lo que te cobran, o sea, eso es un absurdo total, ¿no? Entonces, el planteamiento es, ¿no van a pagar? No, no van a pagar. Pues pensamos que no, porque no hay con qué pagar. Yo les digo para que nosotros les podamos dar el seguimiento periodístico. O sea, en el momento que ustedes tengan los elementos y que vayan a presentar una denuncia, informarle a la gente que se va a lo contencioso administrativo para que ustedes no paguen y poderles dar el seguimiento. Mire, por ejemplo, yo entiendo que cuando una obra se hace, hay que hacer una asamblea. Claro. ¿Verdad? Claro, para informar. Que está de acuerdo fulano y fulano, pues, fírenle, porque están de acuerdo. Después de eso, viene el presupuesto. Pues ya en la asamblea te deben decir, ¿es que te va a costar de tanto? Sí. Cuando venga el presupuesto, tienen que decir, miren, pues nos toca de a tanto, ¿cómo ven si le entran? Pues que sí, fírenle ahí. Cosa que no se ha hecho. O sea, no hay un documento individual firmado por ninguno de ustedes. Ni verbal. El delegado no tuvo la cara para ponerse enfrente de los compañeros y decirles, eso lo tienen que pagar cuando ya esté hecho. Todo el movimiento que hicieron fue esta después de que se hizo la obra. Y siempre les dijeron, aquí no se va a pagar nada, ¿no? Está obviamente involucrado, elegido Germán, porque todo es ese asentamiento en área común. Tan es así, y los muchachos no tienen dónde pagar, que elegido sigue pagando los impuestos porque es terreno jidal, pero están asentados porque son hijos de ejidatarios o porque los comisariados en su momento decidieron darle al pueblo. Entonces, es un reverendo absurdo tratar de cobrar esas cantidades que no van a poder pagar. No hay nunca, nos dijeron que íbamos a remunerar eso. Gracias. Gracias.